Dora, escúchame a mí. Vos querrías llegar a esta etapa de tu vida y ser feliz, mujer, ¿no? Sí, sí. Con gente que me entienda, que no pelea por la plata. ¿Vos tenés miedo que yo ponga una prueba reveladora? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Quién es el que saca la plata? ¿Sos Bola que sacó la plata? No, por supuesto que no. ¿Sos Bola que la roba a tu mamá? ¡Prueba reveladora! Esta es Dora. ¿Le da plata a alguien que está en la... Acaba Dora. Le toca la espalda a alguien y le dice, ¡Tomá! ¡Mirá! ¡Mirá que bien que le viene! Le estás repartiendo fajos de guita. ¡Señores! ¿Dónde está la plata? El maletín, ¿te acordás? ¡Mirá la guita que hay! Quería guita. ¿A alguien no le importa la plata? Mamá es lo que hiciste. Mamá es lo que hiciste. ¡Dora, no te importa nada! Un aplauso para Dora. ¡Bravo, Dora! No te importa nada. Que se gane la plata, Dora. ¡Acá no hay ningún ladrón! ¡Acá no hay ningún ladrón! ¡Wow! Hola, bienvenidos a Show de Problemas. Te juro pensaba. Primero, feliz viernes. Segundo, esto ocurrió hace dos años. Hace dos años en el programa, una persona podía tirar dólares por el balcón. ¿Cuánto estaba hace dos años de verdad? 2.30. ¿Cómo 2.30? ¿Cómo 2.30? ¿Cómo 2.30? ¿Cómo 2.30? Hace dos años. Hace dos años estaría... Seis, seis, diecisiete. ¿No era uno a uno? ¿Cómo uno a uno? No, él, no. ¿Cuarenta y pico estaba allá? Bueno, tiraba dólares. Hoy les vamos a presentar una historia que tiene que ver con una familia que parece que su karma es la madre. Dora, hermosa, la recuerdo, la tengo presente. Y qué horrible lo que dispone la producción porque es una frase textual de uno de sus dos hijos. Mamá quiere morir en España. Uno piensa y dice, ¿cómo elegís el lugar donde querés morir? Hoy se van a enterar la historia que otra vez separa a dos hermanos frente a una mamá que quiere cumplir su deseo. Tiene 82 años la madre. ¿Escuchaste? 82 años tiene la mamá. Ella quiere cumplir un solo deseo. No es me voy a morir, es quiero ir a vivir al lugar donde alguna vez estuve. Quiero volver. Hay una frase que dice justo nuestro querido Joaquín Sabina, ojalá se recupere pronto, que dice, y la citaba creo que Cerati, al lugar donde fuiste feliz no deberías volver. Hay una canción de Cerati, ¿no? Pero es una frase que viene antes. ¿Es cierto o no es cierto esto? ¿Por qué planteás bienvenida, Claudia, otra vez? Un placer verte. ¿Qué tal, bienvenida? ¿Cómo terminamos tirando dólares la otra vez? ¿Qué escándalo por la plata? Mamá bien enloquecido. ¿Y ahora mamá se quiere ir a morir a España? ¿Es así como lo planteás? Ahora estoy sumamente preocupada. Ahora sí realmente estoy sumamente preocupada porque es... ¿Piró tu mamá? Viene, viene... No, porque tiene esas ideas de volver a su pueblo, que me parece muy bien si hace un viaje, me parece perfecto que conozca su tierra, que vuelva a España. Pero no, ella se quiere ir a morir a España. ¿Esto qué es? ¿Qué lugar de España es esto? Esto es... Esto es San Sebastián. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Pero pará, ¿se quiere ir con ustedes a vivir allá? No, no, no. ¿O se quiere ir sola con 82 años? ¿Quiere ir sola a España a morirse a España? Vos decís que va y se muere. No, ella quiere vivir... Obviamente. ¿Quiere ir a vivir a España, envejecer allá y morir allá? Sí, sí, pero España no es lo mismo. Para mí está mal porque mi mamá tiene 82 años. Ok. ¿No? ¿Se va sola? Se va sola. ¿Y quién le va a alcanzar un vaso de agua, los remedios? ¿Tiene necesitaría al médico? Yo estoy a mucha distancia. Vos acá estás atenta a todo eso, ¿no? Llevarla, traerla, cuidarla. Yo no me ocupo porque yo hablo por teléfono con ellas. Yo no vivo acá, te aclaro. Yo vivo en Tandil, pero yo me ocupo de mi mamá. Yo me ocupo siempre de mi mamá. ¿Los tajetes, unos salamines, unos quesos? Nada. Sí, en la producción hay unos salamines. No me dijeron nada. No me dijeron nada. Sí, sí, sí. Esto no, si es lo que hay de morfe... En canuta en todo, debe haber un almacén en la producción. ¿Cómo andas Andrés? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y, sí, ponele. ¿Es tan así esto? Es un... No, no es tan así. O sea, está así, está a la vista su egoísmo. El egoísmo de tu hermana, de Claudia. Sí, por supuesto. O sea, vos querés que tu mamá se vaya a San Sebastián. Pero sí. Que vaya sola, tiene 82, está espléndida, tiene 82, se puede manejar bien. Mi mamá está divina. Tu mamá, tu hermana la ve muerta, tu mamá. Vos sos un inconsciente. A ver, pará. Primera ridiculez, perdón. Mamá no se va a morir a España. Se quiere ir a vivir sus últimos... No es un ridículo. No, porque pará, 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 pará. Claudia, si a vos te dijeran, te vas de Tandil a vivir a Barcelona, por ejemplo. Yo no tendría que titular en el programa, Claudia se va a morir en Barcelona. Claudia se va a vivir en... No, perdóname, pero es como una muerte avanzada. Ah, ya la ves muerta tu mamá. Pero está mejor que vos, mamá. Ya está muerta. Te morís vos antes que mamá. O sea, vos querés que tu mamá vaya y sea feliz en el vuelo donde la voy a nacer. Pero sí, ya la voy a nacer, mamá. Obviamente, mi vieja nación es el pueblo. Aparte, tener la excusa de tener un familiar y la visitarlo. Disculpame, Nicolás. También cuenta la emoción. Si yo jamás, después no vuelvo a ver a mi mamá. ¿Por qué no la puedo volver a ver? ¿Por qué es muy lejos? Caradura. Es caro. ¿Qué es no ver a tu mamá? No la ves ahora y la vas a extrañar cuando esté en España. Ah, se hace la que la ve. Es ridículo. Pará, pará. Es ridículo. No la ve acá. Está recluta en Tandil. Yo me preocupo. A ver, yo me preocupo por mi madre. Se preocupa, pero no se ocupa. Para nada. Ok, para. El que se ocupa soy yo. Pará, 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 pará. Pará un segundo. Me pones mojo. Ahora entiendo un hermano que se ocupa, que está todo el día con la mamá, y una hermana que está preocupada, pero no se ocupa. Supuestamente es así. Hola, doctor Carp. ¿Cómo le va? Bienvenido. Feliz día a todos y a todas. Feliz día de San Valentín, de los enamorados. No puso un día del amor, hablar de desamor o de amor. No sé si es amor o no. El hombre más gris que tenemos en el programa. O sea, el color que le sienta perfecto a usted. ¿Por qué es así? No es ni una cosa ni otra. No sabemos qué es. Es un gris. Mirá, Silvia, cómo te has venido. Habíamos quedado gris. Sí, hermosa. ¿Todo bien? Bienvenida, Silvita. Bien, muy bien. Muy linda. Quiero mandarle un beso a mi esposo. Cumplimos 38 años juntos. ¡Qué gestión! Justo hoy. ¡Qué aguante! Hoy, hoy, cumplen. Hoy, el día... ¿Pusieron el día de los enamorados? En honor a ustedes. ¡Oh, mirá! 38 años. Tienen 39. Olvidate de que nacieron. Ahí está. Ivo, bienvenido. ¿Algún saludo para alguien? Para todos, para todos los enamorados. Feliz día para todos los enamorados. Maru, bienvenida. ¿Qué pasó en la frente? ¿No puede sacar esa curita a maquillar o algo? ¿Qué pasó en el rostro? Feliz día. Justo hoy. ¿Tiene alguien para mandarle un saludo de San Valentín o no? A mis enamorados. ¿Cómo a mí? Son un matón. ¿Cómo un plural? Sí, sí. ¿No es el día de los enamorados? La locutora más creída del mundo, ¿no? De la Argentina, del mundo. Pero no es el día de los enamorados. ¿Está en pareja usted? ¿Es culpa de ellos? Sí. Sí, sí, creo que sí. ¿Cómo cree que sí? Creo que sí. ¿Quién lo sabe? Ellos se enamoraron. No hablamos hoy. No hablamos hoy. Nos vamos a meter en esta historia que tiene que ver con, seguramente con el amor, pero otro amor, el amor a una mamá. O sea, acá hay una hermana que le plantea a su hermano algo totalmente contrario. Mamá se va a ir a morir a España. ¿Cómo te cae ese título? Mamá se va a morir a España. A mí me llamó la atención. ¿Cómo se va a morir? Va a ir a vivir allá, donde vivió en San Sebastián. Sí, creo que no tenemos mucho derecho de meternos con esas decisiones. Gracias por todo. Es un placer. Estamos acá, nos vamos a meter. Silvia. No, no, no hablo de nosotros. Hablo de Claudia con el tema de su mamá, que es la señora que trae el problema al show. Así que voy a atender el problema de Claudia y le digo a Claudia que no tenemos mucho derecho de meternos con las decisiones tan profundas de un ser humano en cuanto a su vida o su muerte. A mí no me parece. No queremos, yo ya sé que no te parece, por eso estás acá, Rita. No, no me parece porque mi mamá, si fuera tu mamá, sería la diferencia. Si vos tuvieras la razón, no estarías acá con un problema pidiendo ayuda. ¿Sabés lo que pasa? Mi mamá tiene 82 años y si yo no la veo más a mi mamá, ¿vos qué harías vos si tu mamá se iría a vivir a otro lado? Xenena, pero pará un poquito, pará un poquito. Te estoy hablando a tu favor, ¿qué parte no entendés? Una buena despedida. Me parece que tu vieja se va para no aguantar. Te voy con vos, Andrés. Escuchame, Andrés. ¿Cómo arrancamos suavecito y con las flores? Te voy a decir que me parece muy bien que a esta descarada le digas que venís ahora desde Tandil a arreglarnos con dos salamines, ¿viste? Porque a mi vieja me la estoy fumando yo aquí al lado y no te vengas a hacerla, que la Virgen te habla, mi querida Claudita, porque a vos la Virgen no te habla ni desde cuando naciste. Así que a partir de este instante, mi querido Andrés, voy a estar de tu lado hasta el final. Gracias. ¿Cómo es esto que te ocupás de tu mamá? ¿Vos vivís con tu mamá? ¿Vivo con mi mamá? Pará, pará, pará. Obvio que vivo con mi mamá. Dejame que esto es lo mío, voy a hacer una cosa importante. Casa. No, no, perdón. Casa. Casa. ¡Qué buena canoa! Casa. ¿Sí? No sé que se ríe, Ivo. No, pero qué sé yo. Es la casa donde siempre vivimos. Porque yo pensé que estabas dibujando como una especie de barco, pero bueno. Es la casa que siempre estuvo él. Pará. Pará un poquito. Tu mamá y vos. Vive los dos en esta casa. Sí. O sea, vos estás en el día a día, te ocupás de tu mamá, estás con tu mamá. Todo el tiempo. O sea, la ves feliz. La veo feliz. ¿Vos le ayudaste a que planifique este viaje a San Sebastián? No. A ver, la apoyé desde el momento cero que lo pensó. Sí. ¿Por qué no la voy a apoyar? De Vago es una torrante. Siempre vivió a costilla de mi mamá. No labura. No labura. Hace que trabaja, como siempre, haciendo ventas por internet. Por supuesto que trabajó. Pero él no genera plata. Todo es del bolsillo de mi mamá. Y el trabajo que tengo, querida, me lo decreté para poder tener tiempo para estar con mamá. Y así, vos de Vago, vivís tu vida y lo hacés tu vida a costa de la plata de nuestros padres. Ivo, eso es una cara dura. Buen día, Ivo. Buen día, buen día para todos. Dicen que los huesos llaman. ¿Los? Los huesos. ¿Los besos? Los huesos. ¿Qué huesos? Huesos, huesos, huesos. La pata de pollo. Llaman. Cuando uno llega un poco... ¿Los huesos llaman? Los huesos llaman al lugar donde uno nació. Ah. Yo siempre pido pata. Como la tierra. Sí, sí. Es como que llega un momento que uno vuelve al lugar. ¿Qué hace el huesito? Ahí está el llamado de la clavícula. No, los huesos. ¿Sabes qué pasa? Es medio raro porque en los tiempos de hoy, vos decís, los huesos llaman y parece como uno tiene un huesito. Se le dice en la jerga a un amante. Ah, bueno. Sí, y sí. Lo empalmaste con el día de San Valentín. No sé si los huesos llaman. Te mandan en chat privados. Te mandan conversaciones distintas, encriptadas. No, no, pero... Vos decís que los antepasados tiran. Esa es la frase. En general, en el lugar donde uno nació, uno es como que cuando llega al final de su vida quiere volver a ese lugar. Sí. Entonces lo que le pasa a tu madre es natural y me parece que eligió un lugar para ir a morir hermosísimo. ¿Por qué morir? ¿Para por qué morir? Bueno, a pasar de sus últimos años. Pero para, para, para. Yo tengo 33 años. Bueno, es lo que dijo la madre. Me piso un avión. Me piso un avión, ¿eh? La mala suerte que tengas. Te pisa. Ni siquiera te lleva puesto un avión. Te pisa un avión. Te pisa un avión con 33, 22, 28, 79. ¿A cuántas personas murieron por un rayo? Mirá que tenés que ir caminando y que de repente te caiga el rayo, ¿entendés? Corrijo el verbo, corrijo el verbo. Es mi mamá. Aparte te digo una cosa. Para, para que termine. Quiere ir a pasar sus últimos años a España, que me parece... ¿Por qué los últimos? Bueno. Ella quiere eso. Quiere eso. Pero no hablamos de su muerte, por favor. Hasta que la muerte no se pague. Asesino. A vivir. Yo me quedo acá hasta que me muera. Me quedo acá hasta que me muera. Eso dice la madre. Eso dice la madre. Bueno, está bien. Está bien. A vivir. A vivir. Ahí está. Pará, pará. El tema que tiene 82 años. Segunda clave. ¿Tu mamá habla de su muerte? No. No. Pará. Bueno, entonces tiene razón. Dejame ver esto. Pero si tiene 20 años más. Déjenme ver esto. A ver. Ya la están matando, la señora. Pobrecita. ¿Qué? ¿Qué tal? Ya te saqué el pasaje. Mira, pasando la tarjeta. Qué grande el hijo. Qué suerte. Ya está todo, mamita. Bueno, ahora preparar todo. Cuando te quieras acordar, viene la fecha encima. Ya está el pasaje. ¿Qué te parece? A ver, para ya saberte dónde está esta. Me encanta que vayas. Se diga, la verdad. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mamá, soy tu cuchillo! No tengo nada que consultarte, lo siento. ¿Cómo no me consultás una cosa tan importante como es un pasaje a España? ¿No sabés que había un pasaje? No, él no me consultó, no me habla. No, la verdad que no. ¿Cómo es esto? ¿Que resolvés una cosa por sin consultar? A ver, reserva un pasaje. Avisate, damos un flecha a bus. Si te vas a Brasil o a cualquier destino de la Argentina. No, pero vos no tenías que haber avisado eso. Hola, Cap. Ya sabía tu respuesta. Ya sabía tu respuesta. La verdad que es una relación de hermanos envidiable. Pero sabiendo las intenciones de mamá, tendría que... Claudia, por favor. Vos. Hansel y Gretel. ¿Verdad? Porque dicen que es la primera vez que venís de Tandil a Capital. ¿Hace cuánto no venía, no? No, es un problema. Y digo, vos también tenés tus cositas, corazón. A ver, Carp, ¿cómo le va? Bien. Hablando de cositas. Claudia, sos intolerable. ¿Cómo? Es insoportable, Claudia. ¿Qué le dijo? Es insoportable, Claudia. Porque es insoportable, no entendí. Porque es insoportable. Ah. ¿Qué? Basta, pará de hablar. Sí. Dejánosos, miránosos, tranquilos. Lo que pasa es que... Pero seguís, pará un poquito. Bueno. Pero pará un poquito, aprendé de nosotros. ¿Qué? O sea, agarra a Silvia, te quiere decir algo, tatatata. Te dice Ivo, de los huesos, tatatata. Te dice, me dicen de la producción, que está tatatata. Cortála un poquito. ¿Y ahora? Porque así te está yendo. Y por eso estoy muy contento con Andrés y lo voy a apoyar de acá hasta que me muera. ¿Por qué? Por más que usted no quiera que digamos el término. ¿Por qué? Hasta que me muera. Muy bien. Porque yo haría lo mismo con mi vieja. No vaya cerca, que salga y haya un rayo. No, bueno. Pero yo voy a hacer lo mismo con mi vieja. Increíble. Estamos todos de forma, ¿eh? Hay un momento que uno no se banca más a la vieja. Y hay que, pum, comprar un pasaje que se bate. Pero claro. No, no, no. En mi caso. Hay un momento que la vieja se torna insoportable. No, no, no. Sí. Porque te quiere, te quiere, te quiere. Y hay un momento que no sabe querer. No, no, no. No, no, no. ¿Cuántas veces me va a preguntar por día, ¿cómo es mami? Estoy en la tele, cortala. No, 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 no. Pero sí, claro. ¿Sabés qué? Ajámos dos por uno. Tomá. Beatriz, por favor, te lo pido. Andate a Ibiza. No. Por favor.